Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de las lamentaciones Capítulo 2 El Señor ha destruido sin piedad Todas las moradas de Jacob En su furor Ha destruido las fortalezas de Judá Ha echado por tierra Y deshonrado al rey Y a sus príncipes En el suelo están sentados En silencio Los ancianos de Sion Se han echado ceniza en la cabeza Y se han vestido de sallal Humillan su cabeza hasta la tierra Las doncillas de Jerusalén Mis ojos se consumen de tanto llorar Y el dolor me quema las entrañas La bilis me amarga la boca Por el desastre de mi pueblo Al ver que los niños y lactantes Desfallecen en las plazas de la ciudad Los niños le preguntan a sus madres ¿Dónde hay pan? Y caen sin fuerzas como heridos En las plazas de la ciudad Y expiran en brazos de sus madres ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras te podré decir Para consolarte, virgen, hija de Sion? Inmensa como el mar Tus profetas te engañaron Con sus visiones falsas e insensatas No te hicieron ver tus pecados Para evitarte así el cautiverio Y sólo te anunciaron falsas ilusiones Clama pues al Señor con toda el alma Gime, Jerusalén Deja correr a torrentes tus lágrimas De día y de noche No te concedas descanso Que no dejen de llorar Las niñas de tus ojos Levántate y clama al Señor Durante toda la noche Derrama como agua Tu corazón En la presencia de Dios Alza tus manos hacia Él Y ruega Por la vida De tus pequeñuelos Palabra de Dios Te alabamos Señor